Con nosotras, con nosotres, Natalia Bollestrada, buenas noches, bienvenida. Hace tiempo que no nos veíamos, así que bueno, retomando. Acá estamos retomando. Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación. Hoy la verdad es que el tema que traje para compartir tiene que ver con la cercanía al Día del Vegetariano, que se celebra el Día del Vegetariano, vegano, en realidad el del vegano es en noviembre, pero muchas veces en la celebración se reúne a los dos. Y la verdad es que cada vez hay una población mucho más grande de personas, incluso de adolescentes. Es decir, hay mucha población de padres preocupados por la alimentación de sus niños. Y si bien hay cuidados que hay que tener, es decir, como cualquier dieta, una alimentación es segura cuando está bien planificada. Tener una dieta mixta por sí solo, es decir, no nos asegura el comer carne es tener cubiertos todos los nutrientes. Ahora, en ambos casos, tanto en una dieta mixta como en una alimentación vegetariana o vegana, estando bien planificada, lo importante a transmitir es que es una alimentación absolutamente segura. Y esto es una decisión que la avalan expertos e instituciones a nivel mundial que son expertos en el tema. Por nombrar algunas, porque son muchas y por supuesto me olvidaría, pero la Asociación de Dietistas de Canadá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, la Asociación Argentina de Nutrición, Británica, la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas. La verdad es que son muchísimas las asociaciones que validan que esta dieta bien planificada es una dieta absolutamente segura. Sabemos que tiene nutrientes críticos. Bueno, hemos hablado cuando mencionamos sobre dietas de moda, que cada una de las dietas, cuando uno la conoce, sabe cuáles son los nutrientes críticos, cuáles son más difíciles de cubrir. Y entonces, conociendo las características de esa dieta en particular, hay que ver, bueno, cómo suplementar esos nutrientes. En la dieta vegetariana y en la dieta vegana, prácticamente los nutrientes críticos son exactamente iguales que en una dieta mixta. Es decir, son nutrientes que vamos a tener que evaluar, que probablemente requiera conocer un laboratorio de esa persona, el hierro, el calcio, el zinc, el diodo, los omega 3. En el caso de las personas que tienen una dieta mixta, es más crítico el omega 9 o el ácido fólico. Y en cambio, en los vegetarianos o veganos, la vitamina B12. Pero esa es la única diferencia, digamos. Todo el resto son nutrientes que es delicados de cubrirlos con una dieta que no está bien planificada. Ahora, lo importante para mí, digamos, al principio, pensar qué podría ser riesgoso de una dieta vegetariana, es no caer en una dieta farinácea. Hay muchos vegetarianos farináceos que hacen todas las comidas muchas veces con cereales y legumbres que son integrales, en algunos casos con fermentaciones salvajes, digamos, con elaboración de masa madre, que sí mejoramos la calidad de esos nutrientes sin ninguna duda. El tema es que si todo es a base de cereales y legumbres, va a haber carencia de nutrientes. Sobre todo si es a base de cereales. Nosotros podemos comer preparaciones súper elaboradas, con alimentos de una buena calidad nutricional. Pero si es hamburguesas de mijo, cazuela de quinoa, una ensalada con arroz integral, desayunar unos muffins con una masa madre de cualquier cereal. Si todas las comidas, desayuno y merienda, tengo un pancake, un muffin, unas galletitas y después las comidas son a base de cereales, lógicamente que esta alimentación va a ser de riesgo. Nosotros no mencionamos cuando dije nutrientes críticos porque puse el foco en micronutrientes que son en general los que más difíciles de cubrir, pero en los vegetarianos tenemos que estar muy muy atentos a las proteínas, son un macronutriente. Las proteínas forman aproximadamente el 20% de nuestra composición corporal y son necesarios para sintetizar todas las estructuras corporales. Es decir, que el cuerpo pueda hacer síntesis de proteínas, de músculo, de huesos, de enzimas, de neurotransmitos, de todo, requiere de proteínas completas. Y aquí hacemos referencia cuando decimos proteínas completas. Es una proteína que tiene 20 aminoácidos, pero de esos 20 hay 9 que son esenciales. Esto significa que si no lo incorporamos con la dieta, el cuerpo puede tener carencias. No hay ninguna posibilidad de que lo pueda sintetizar a partir de precursores. Entonces una dieta, un vegetariano farináceo, sí tiene riesgo sin lugar a duda. Nosotros tenemos para completar las proteínas que siempre complementar por un lado legumbres, que van a tener proteínas incompletas, pero dentro de los alimentos del reino vegetal son los más completos, siempre con frutos secos. No podemos combinar cereales con frutos secos porque estos dos grupos de alimentos, frutos secos, semillas y cereales, son carentes en el mismo tipo de aminoácido. A todos les falta, por ejemplo, voy a nombrar uno, se llama lisina. Entonces si como a lo largo del día cereales y frutos secos, no estoy logrando una complementación proteica. Debo sí o sí, en un momento del día tiene que haber una legumbre, puede estar en desayuno y en merienda, en forma de un paté, algo para untar, un queso vegetal o puede estar en las comidas, en la presentación que gusten por supuesto. Pero la legumbre tiene que sí o sí estar. Esto es en realidad en un vegano, si la persona tuviera una alimentación que es vegetariana, en el caso de consumir huevos ya no habría ningún riesgo porque todas las proteínas de origen animal tienen un perfil de aminoácidos completo. Y el huevo de hecho es la proteína que durante muchos años ha sido la proteína patrón, como el modelo de referencia. Entonces este sería el primer riesgo, que esta alimentación sea farinacea, todo a base de harinas. Eso sí es un problema para estar atentos. En segundo lugar, hay algunos vegetarianos o veganos que tienen un tipo de alimentación que consideran que esa dieta es segura en tanto cumpla con ser apto vegana o apto vegetariano. En este caso lo que buscan siempre es que aparezca este rótulo. Ahí tenemos algunas imágenes como muestra. Si hay muchas personas que consumen una gran cantidad de galletitas, de fideos, de golosinas. Bueno, fíjense, digamos, a propósito, está buscado, hay pollo, pescado. Sí, como la industria alimentaria se apropia de estas formas de comer y bueno, te empieza a vender esto. Exacto. Conseguimos en este momento carne como para una parrillada, vegana, es decir, hay chorizos, hay fiambres de todo tipo, hay hamburguesas de todo tipo, hay pescado, hay pollo de todo tipo de origen vegetal. Lógicamente esto también es un riesgo, incluso quizás mayor, ¿no? Son alimentos con una, por supuesto, ultraprocesados, con una gran cantidad de aditivos alimentarios que tenemos que leer qué es lo que tiene, ¿sí? Es decir, alimento si bien tiene que ser placentero, todas estas opciones lo que buscan es lograr cierta palatilidad respondiendo a esta demanda del consumidor que el único objetivo que se pone visible es sacarlos de origen animal. Ahora, yo como muestra puse este rótulo, en realidad es uno de los que está tomado en las imágenes anteriores, es simplemente uno al azar que, por supuesto, para poder mostrarlo, busqué uno que sea de mala calidad nutricional para mostrarlo como ejemplo. Fíjense, responde a una salchilla vegetal que dice de seitan y tofu, por supuesto es un apto vegano, sin embargo, el mismo rótulo, cuando nosotros le vemos el score nutricional, vemos que la calidad nutricional de este alimento es D. De buena calidad nutricional sería un A y este está es, digamos, casi el último, es de muy mala calidad nutricional. Sería como una salchicha común y vale mal. Exactamente igual, exactamente igual. Después, bueno, hay otra, todo es en este mismo rótulo, está buscado ahí, fíjense que está el enlace por si lo quieren mirar, pero según la clasificación NOVA, también lo que nos dice con el número 4 que es un ultraprocesado. Sabemos que los ultraprocesados son alimentos que debemos reducir en la dieta, es decir, no solo no aportan nutrientes. Nosotros los alimentos, el objetivo principal que tienen es que vehiculizar nutrientes, entonces sabemos que esto no aporta nutrientes y que además es un ultraprocesado con una gran cantidad de aditivos químicos. Y el último sello que tiene, en realidad son sellos que tienen algunos productos, este no es un producto local, que habla sobre el impacto ambiental, ¿sí? En este caso se desconoce el impacto ambiental, no está detallado, pero bueno, tenemos en el mismo rótulo, aún cuando no tuviera toda esta información, que alguna la tiene y otra no, de todas maneras sí tiene la cantidad de ingredientes, ¿sí? También ahora van a aparecer si tienen exceso de grasa, de sodio, de azúcares, y eso es lo que tenemos que prestar atención para definirse en alimentos de calidad o no, ¿sí? Cuando tenemos, hay diversos motivos por los cuales elegir una alimentación vegetariana o vegana, son todos válidos, ¿sí? Puede ser por una cuestión de salud, por una cuestión filosófica, todos son válidos. Lo que sí tenemos que comprender es que nosotros también somos un animal evolucionado. Entonces, de ninguna manera podríamos poner en riesgo nuestra salud por no matar un animal, ¿no? Con esto no digo que la alimentación tiene que ser a base de carnes, de ninguna manera, pero sí tenemos que tener una alimentación donde prioricemos, por sobre todas las cosas que el alimento sea vehículo de nutrientes, ¿sí? Bien planificada es absolutamente segura. Respecto de los macronutrientes, con este consejo sencillo, digamos, para que se lleven algo a la casa, si hay legumbres todos los días, legumbres y frutos secos, esos aminoácidos se van a completar. Cuando nosotros comemos los alimentos, los aminoácidos van a ir al hígado, a un pool de aminoácidos, y cuando estén todos los que el cuerpo requiere para hacer síntesis proteica, entonces van a ir a cumplir esa función. Respecto de los micronutrientes, entonces sí nos queda claro que son nutrientes difíciles de cubrir, pero son exactamente los mismos que en la dieta mixta. Es el calcio, el hierro, el zinc, el iodo, los omega 3, y en este caso la B12. Podemos ir hablando, en realidad como en noviembre también tenemos el Día de los Veganos, por ahí podemos hablar en el otro, sobre cómo cubrir, cómo asegurar estos micronutrientes. Está bueno. Y siempre aquel que quiera iniciar una de estos tipos de dietas, cambiar su forma de alimentarse, la consulta a la nutricionista, a la nutricionista, para tener estos elementos. Claro. Sí, lo que hemos hablado justamente cuando hablamos de dietas de moda, cada una de las dietas tiene determinadas características. Es decir, no hay ninguna dieta que cubra absolutamente todos los nutrientes. Entonces, nosotros estar acompañados en ese proceso de aprendizaje por un profesional, en este caso de nutrición, nos permite ir conociendo cuáles son los que tenemos que estar más atentos, bueno, tener un laboratorio completo para saber qué es necesario suplementar. Por ejemplo, en este caso, sabemos que los omega 3 que son de origen marino, si hay alguien que es vegetariano, no los va a incorporar. No hay ninguna opción, digamos, de incorporarlos si no es a través de un suplemento. Hay suplementos que son de origen vegetal a base de microalgas, sin embargo, son más difíciles de conseguir y también son muy costosos, ¿sí? El respecto de los omega, porque por ahí puedo completar esto de los macronutrientes para vegetarianos y veganos, los omega 3 son un ácido graso súper importante, muy muy importante para formar las membranas celulares, es precursor de un tipo de moléculas o de mensajeros que son antiinflamatorios y le van a dar a la célula como un estado de bienestar, ¿no? Esos omega los tenemos que cubrir sí o sí. El tema es que los pescados que aportan omega 3 son grasos, ¿sí? Tienen que ser pescados pequeños, no pueden ser pescados grandes porque entonces tienen grandes cantidades de metales pesados, de mares profundos. Tienen que además ser pescados que han recibido una alimentación natural, ¿no? No pueden ser de piscifactoría, no pueden ser de una producción intensiva, que entonces han recibido un alimento balanceado, porque los pescados obtienen los omega 3 de las microalgas, por eso también es que podemos encontrar suplementos de microalgas, ¿sí? Para que tengan, digamos, cumpla todos estos requisitos, los omega 3 pasan un control de calidad, hay dos controles de calidad que certifican que los omega son buenos y que además van a indicar también en el rótulo cuál es la concentración, se llaman estos dos ácidos grasos EPA y DHA, ¿sí? La certificación son IFOS, es una norteamericana, y hay una que se llama GOED, que es europea. Cualquiera de estas dos certificaciones en un omega que queramos comprar, tenemos seguridad de que son de calidad. Esto es lo primero que miramos. En segundo lugar, lo que miramos, porque partamos de la base que un vegetariano omega 3 va a tener que suplementarlo, ¿no? Lo segundo que miramos después de la certificación, que es totalmente distinto, un omega, digamos que se extrajo un aceite de pescado y se puso en una cápsula, que uno que pasó por un control de calidad, ¿no? Sí, esto es lo primero que miramos. En segundo lugar, ¿cuál es la concentración de EPA y de DHA? Porque tenemos que partir como mínimo de 500 miligramos de EPA, como mínimo. Si no, es 750 y hay algunos suplementos que tienen 1000 miligramos de EPA y 500 de DHA. Si tiene una dosis muy bajita, lógicamente no va a tener el impacto, ¿sí? No va a cubrir lo que nosotros necesitamos. Así que, bueno, primero la certificación y en segundo lugar, que tenga una dosis que nosotros podamos ver el impacto de ese suplemento en las membranas celulares de cada una de las células del cuerpo. Buenísimo. Bueno, entonces en la próxima continuamos con esto, dando un poquito más de datos, de tips, para quienes llevan adelante este tipo de alimentación. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, Américo. En un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.